El robo del dinero es lo que más molesta a Senghul y su familia. Justo cuando Orhan comenzó la terapia física, se quedaron sin dinero. Kadir pagó solo la tarifa de una semana por la tarifa de tratamiento. La familia está desamparada, porque si no se encuentra el dinero, Orhan volverá a estar confinado a una silla de ruedas. Mientras está sentada en el jardín con su vecino, Senghul se entera de que uno de sus vecinos está buscando un lugar para la boda de la circuncisión. Senghul se ofrece a celebrar una boda en su jardín porque necesita dinero. Los vecinos acuerdan celebrar la boda en el jardín. Senghul construye un excelente equipo de miembros de la familia. Ogulkan se convierte en pianista. Los pobres hacen magia. Sirven a los niños como camareras. Senghul hace los mejores pasteles. Los miembros de la familia hacen todo lo posible para encontrar el dinero del tratamiento de Orhan. Senghul organiza una super boda de circuncisión para la familia. Todos los invitados están satisfechos. Veamos cuánto trabajo hará Brothers WDD en Ejejol.